Qué bueno que lo menciona porque esta parte todavía está en revisión. Es un proceso de revisión que involucra procedimientos de auditoría, verificaciones en campo, que al día de la fecha no hemos concluido, que siguen en marcha. Aunque ya pasamos la etapa de la jornada electoral, que es la parte más álgida del proceso, ya superamos la prueba de los cómputos distritales con un recuento de aproximadamente 70% de las casillas en todo el estado. Pero no hemos dejado de atender la parte de la verificación, de la fiscalización, del monitoreo, porque ese es un proceso que todavía no concluye, continúa en marcha. El día de hoy está llegando personal de la Ciudad de México para reforzar los trabajos de fiscalización aquí en la entidad y que irán terminando aproximadamente dentro de un par de semanas más todavía, con la emisión del dictamen consolidado que emita, que suscriba el Consejo General del Instituto. Ahora bien, el retiro de la propaganda es una responsabilidad de los partidos políticos, que ellos saben perfectamente que aquella propaganda que haya sido colocada en la vía pública debe ser retirada y cuentan con un plazo de siete días después de la jornada electoral para llevarlo a cabo. Pero también sabemos que hay propaganda que está colocada no en la vía pública, sino en lugares particulares o en vehículos particulares, y esa pues realmente es una decisión del particular. Si la retira o la mantiene, si alguna persona trae en su vehículo propaganda de algún partido político y le simpatiza tanto ese partido político, pues pudiera no quitarla y seguirla exhibiendo. Lo mismo si alguien en su casa tiene una manta o una lona, una barra, y es propiedad privada, pues realmente es el dueño, el propietario, quien decide en qué momento la pinta o a lo mejor le conviene dejarla pintada porque ya estaba muy maltratada la pintura y lo que quería era eso, que le pintaran la barra. En fin, ya el aspecto particular ya escapa al ámbito de control de la autoridad electoral. Sin embargo, lo que se ha colocado en la vía pública, en lugares públicos, esa sí debe de ser retirada y el partido político absorber los costos que eso pudiera generar. Claro, en caso de que no se retirara la propaganda que estuviera colocada en la vía pública, se podría retirar a través de la autoridad municipal y la autoridad municipal le pasaría los gastos al partido político.